Bendiciones abundantes, soy su amigo Nelson Signeur desde Guatemala y les quiero contar que este video es para informarles que hoy martes y el jueves es el día de redes sociales. A través de Skype, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Whatsapp estaré pues resolviendo dudas, hablando con ustedes, compartiendo un tiempo precioso. De verdad para mí va a ser de mucha bendición el poder compartir con ustedes, el poder resolver dudas, el poder aconsejarles y el poder conocerles un poquito más, saber de sus costumbres, de su país, que ustedes sepan un poquito más de lo que a mí me gusta comer, lo que hago normalmente, cómo es un día con Nelson Signeur. Y bueno, de verdad, un privilegio enorme poder compartirte, el poder ayudarte, el poder hacerle mucha bendición, así es que no te olvides de ser parte de martes y jueves de redes sociales a través de estas oportunidades que Dios nos da, de estos medios tan increíbles y tan efectivos, que si son bien utilizados pueden ser de verdad increíbles, podamos conocernos, podamos platicar, interactuar. Así es que no te olvides que puedes preguntar cualquier duda respecto al canto, ensambles, consejos y cualquier cosa, de verdad, para mí es una bendición grandísima, así es que no te pierdas de agregarme, por favor, en Whatsapp, aquí abajo aparece mi número, el Skype, el Facebook y el Twitter. Así es que bendiciones, les quiero mucho, les bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto.